y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a estar invocando a ioros que es el nuevo evento que está disponible en el juego recuerden que ioros no se puede conseguir en el banner normal en el banner normal no se pueden conseguir ni yaka ni a ioros hasta donde tengo entendido yaka al nivel 9 del VIP y a ioros en este evento especial no sé si cuando termine el evento como en casi todos los juegos gachas se suele agregar el personaje del banner al gacha y al banner normal para seguir consiguiéndolo o no pero de momento es la única forma de conseguirlo así que me guardé las flechas necesarias para conseguirlo en garantizado porque antes no lo pude sacar así que vamos a ir al evento de él y lo vamos a conseguir y vamos a analizarlo a ver qué tan bueno es recordemos que yo le dije que es uno de los top tier de momento es un asesino del del elemento fuego viene súper bien como personaje pero lo vamos a analizar con profundidad también estoy un poquito resfriado va a haber un par de cortes voy a toser hay mocos hay todo por medio así que por favor tengan un poquito de paciencia vamos a hacer las invocaciones tenemos el piti en 40 así que conseguirlo vamos a conseguir pero si podemos ir sacando algo antes viene súper bien ahí tenemos un nuevo caballero me viene joya encima dorado en sí es de cinco estrellas pero del de la armadura de plata vamos a hacer otra invocación más a mí me hubiera gustado que se pueda sacar más copias con cristales pero esto lo hace bastante free to play y está muy muy bueno vamos a seguir invocando para conseguirlos cualquier cosa que consiga en el medio no me interesa tanto si bien son materiales y copias que vienen súper bien que vamos a estar hablando de las copias también en otro vídeo para aclarar cosas bien perfecto saqué a mu ojo ojo gente todavía no saqué hay oros garantizado y me saqué un mu que encima está gratis para conseguirlo en el nuevo evento y bien bien vamos perfecto y acá hay hora hay oros perdón hay oros me estaba emocionado estaba tratando de leer todo doble legendario gente doble legendario y con mu en el garantizado le voy a sacar una captura por favor es impresionante miren lo que es esto lo voy a mandar y vamos a tirar una flecha más porque total esto no se va a poder usar en algún otro momento no creo que venga un evento igual pero ya que estoy las gasto no voy a conseguir nada perfecto listo ya está ahí tenemos al nuevo espera en el piti se reinicio vamos a entrar acá el piti se reinicio bueno pero me quedan tres días puedo conseguir a ver tres días me van a dar 30 y son 60 bueno podemos conseguir otra copia más en los tres días que me quedan así que perfecto bien lo vamos a guardar porque voy a conseguir otra copia pero la verdad impecable ya puedo hacer un equipo de fuego ahora que estoy pensando puedo hacer un equipo totalmente de fuego con lo que me acaba de tocar así que queda reiniciar personajes y volver a aleviar todo más allá de las estrellas o ponerlos en las resonancias bien perfecto la verdad que la suerte que tuve y encima que estamos a nada de conseguir un muy gratuito en el nuevo evento que está acá que después voy a hacer un vídeo que quizás se suba hoy hablando sobre esto la verdad súper súper bien pero el vídeo de hoy es de hay oros bien hay oros hablemos del personaje cinco estrellas de armadura dorada personaje de sagitario es un caballero asesino sea que hace mucho daño crítico en especial a los que están en las filas traseras y es del signo de fuego del elemento de fuego muy muy buen personaje vamos a entrar en la galería para leer bien todas sus habilidades pero acá está ya nada de conseguirlos a todos los personajes así que estoy muy muy contento y encima saqué otro dorado más en el lapso de que lo estaba tratando de conseguir así que la verdad muy buen sumos de mi parte muy bueno la verdad todavía sigo sorprendido del doble legendario ahí vamos a leer la primera habilidad de hay oro bien reúne la voluntad y el cosmo de todos los caballeros y lanza una flecha dorada hacia un enemigo inflige el daño igual al 500 por ciento del ataque e ignora el 15 por ciento de la defensa del objetivo si la flecha dorada liquida el objetivo recarga 4500 puntos del cosmo de hay oros inmediatamente bueno la verdad que es un personaje obviamente es un asesino pero es un one shot er es un personaje de one shot donde prácticamente cualquier enemigo que alcance su habilidad lo va a matar indiscutiblemente lo va a matar lo que pueden llegar a sobrevivir un poco más a este daño van a ser principalmente los tanques con muy buena defensa que entre ellos son por ejemplo doko que lo comenté en un vídeo quizás la defensa de doko sea fácil difícil de penetrar para poder matarlo y alegeti seguramente alegeti también se aguante bastante el golpe de hay oros pero obviamente que acá no dice a cuál va a atacar sino que directamente ataca a un enemigo así que tiene que ser aleatorio si es asesino lo más seguro es que vaya al fondo así que al menos vamos a tener garantizado dos ataques totalmente gratuitos de hay oros porque va a cargar 4500 puntos del cosmo así que va a estar constantemente tirando su habilidad la verdad súper súper bien y como verán en sus aumentos de estadística dice aumenta el daño en 550 por ciento o sea que va a ser todavía aún más un one shot y al nivel 3 dice aumenta la defensa hasta el 30 por ciento que está bueno y si la flecha dorada liquida el objetivo recarga 6000 puntos del cosmo o sea que todavía garantizamos que tiene más de una flecha en la partida y viene súper bien siempre que matemos al objetivo pero prácticamente cualquier enemigo que se ha alcanzado por esta flecha exceptuando los que dije recién van a morir así que tenemos dos flechas por partida fácilmente después tenemos la segunda habilidad dice flecha sombría hay oros utiliza la habilidad secreta del sagitario sacó una flecha sombría y dispara a la sombra de un enemigo inflige el daño igual al 260 por ciento del ataque y pone el efecto de aturdir al objetivo durante tres segundos básicamente lo estunea durante tres segundos y eso también lo hace un personaje muy bueno porque no sólo hace un gran daño sino que inmoviliza un enemigo que en el caso que sea el fondo porque va a ser un asesino tener alguien que no haga daño nosotros inmovilizado por tres segundos puede cambiar mucho la batalla y viene súper bien sumado a sus habilidades que ya nombramos y esto bueno obviamente aumenta con el leveo de las habilidades y dice que quema en la habilidad tres y se adjunta el fuego de la justicia de daioros a la flecha sombría que quema la sombra del enemigo y le hace que éste esté en el estado de quemar durante seis segundos o sea que no sólo va a estar estuñado sino que va a estar perdiendo vida constantemente es un efecto de quemadura creo que es la misma quemadura que aquí así que viene también súper súper bien como personajes y ya me veo armando un equipo de fuego bastante roto que quizá lo traiga para un vídeo con este personaje su tercera habilidad dice cada 25 por ciento del pb que pierda y oros se purifica y entra en condición de la explosión aumenta el ataque y la velocidad de ataque en un 20 por ciento durante cuatro segundos o sea que viene súper bien es un personaje que está hecho para hacer mucho daño un solo objetivo para lanzar más de una habilidad por partida y además que está hecho para perder vida es decir será un personaje que ser atacado lo va a beneficiar bastante más allá de el aumento de ataque y de la velocidad del ataque o sea que está muy bien hecho porque va a estar constantemente haciendo daño a todos los enemigos y viene súper bien y con el leveo de habilidades va a conseguir bendición que eso lo va a hacer inmune a los efectos negativos que nos lancen los enemigos así que viene súper bien y su última habilidad dice cuando cualquier aliado está recargando el cosmos a yo lo recarga el cosmos simultáneamente igual al 8 por ciento de la carga del aliado contemos que si nuestros compañeros están cargando cosmos y él lo está haciendo de manera pasiva un 8% más de la recarga de los aliados va a hacer que su habilidad se lance mucho más rápido al momento de matar un enemigo con su primer habilidad va a conseguir 4500 a 6000 dependiendo el nivel de puntos de cosmos sumado a lo que también va a estar recargando gracias a los compañeros de acá o sea que si básicamente vuelvo a repetir pero esto es lo que consiste tener a ellos en el equipo es que va a estar matando un one shotter matando constantemente a cualquier unidad que se le ponga al frente casi a cualquiera le podría decir menos a esos dos tanques que son bastante duros la verdad pero va a poder recargar rápidamente su habilidad y va a lanzar otro así que podemos eliminar mínimo dos enemigos en partida súper súper rápido y si no va a estar estuñando y quemando a los objetivos y se va a hacer de un poder más grande cuando pierda vida que va a perder seguro más estando en el fondo va a perder bastante vida pero esto va aumentar su ataque y su velocidad de ataque o sea que prácticamente tener en el equipo es liquidar a todos por él solo obviamente que no es la idea central pero buenísimo lo que me sorprende es que no tenga ningún combo con atenea lo tiene a yoria pero por historia que se yo podría tenerlo no podría la verdad tendría que tener un combo con alguien pero ya es un personaje muy roto por sí solo así que está bien que no lo tenga pero básicamente este nuestro poderoso hay oros yo como entre rápido entre todo en el juego voy a poder conseguir otro más por el piti garantizado pero la verdad que el doble legendario con mug es impresionante bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chao